Gracias. Gracias. Muchas gracias. Unas breves palabras, sobre todo para agradecer a todos los alcaldes que se han tomado la molestia de venir hasta Lima para estar en esta pequeña ceremonia. Yo le decía a Alfonso Grados, ¿a dónde está el cheque? Eso es lo importante. Pero la voluntad está ahí, el cheque está. Y ahora tenemos que organizarnos bien. Todos los alcaldes, el director de este programa de Trabaja Perú en el Ministerio del Trabajo. Y recalquemos cuáles son las regiones. Loreto, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque, Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Ayacucho, Huancabelica, Ica y Arequipa. Y haciendo este recuento, tenemos que ir pensando en lo que va a pasar en agosto, septiembre con el friaje, que son otras regiones, pero tenemos que ir previniendo. Y una buena parte de este programa Trabaja Perú es prevención. Entonces, tenemos que estar antes de que ocurran las cosas. Eso es lo importante. Yo el otro día estuve en Chiclayo, en el agua, y era realmente un desastre. Un desastre porque todas las calles que no estaban asfaltadas eran unos barrales. Y ayer estuve en Piura y el desagüe de Suyana se va al río. Y yo no sé si ustedes vieron eso en la televisión. Y hace poco estuve en Puno y el desagüe de la ciudad de Puno, una buena parte también va al lago. Entonces, tenemos que prevenir. Tenemos que deshacernos de la burocracia, de la corrupción burocrática y hacer las obras que necesitamos para que el país progrese. Muchas gracias, alcaldes. Muchas gracias, ministro. A continuación, se realizará la fotografía de estilo. Por lo que... Seguidamente, invitamos al señor presidente de la República, al ministro de Trabajo, así como al alcalde de Tucumé, a acercarse al mapa del Perú, que será traído en un instante, a fin de dejar su firma en el mapa de nuestro país. Entre tanto, Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.